Hola, hola, ¿cómo le va? Junto al matador Kempes, Fernando Palomo, lo que se juega hoy en la Liga. ¡Bienvenidos! Basta, Mario, con repasar los periódicos de las ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, son dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Ahí tenemos a los jugadores que formarán al once del equipo local. Hoy presentan un 3-4-3, un hombre para ayudar a sacar la pelota, situado por delante de los defensas, otro arriba para ayudar a los atacantes. En pantalla se pueden ver a los jugadores de la visita que saltarán hoy al campo. Jugarán con tres en el fondo, cuatro en la mitad de la cancha y tres hombres para que ataquen con un rombo en el centro para aumentar las posibilidades de ir al frente. Creo, Mario, que es de estos pocos escenarios, este Olympia Stadium de Berlín que todavía te permite ver historia. Es antiguo, pero al mismo tiempo lo han dejado como un verdadero avión moderno. Sí, y realmente entrar a este estadio impresiona por la historia que tiene y la que tiene por escribir por delante. ¡Se viene el arranque de la primera parte! Ricardo Carvalho, el portero también sabe jugarlo con los pies. Desde el costado, cruzando la pelota. Claro, si pica demasiado temprano, lo van a agarrar siempre en offside. Levanta la bandera Mario Orsay. No se puede discutir, bien estaba adelantado. ¡Muchas gracias! Ahí la tiene Puede tocar o hacerla solo Un tremendo disparo Un muy buen atapado del arquero Filipe Lam Bastian Schwensteiger Esa pelota regresa Miros Lam Closet Entra el zona de peligro Bien parado Enorme anticipación Esta jugada llegó en alfombra roja Se apoya en la raya Se abre espacio Buena tapada del arquero La hace ver sin problema Balón que se va Corner Otro tiro de esquina más Y el arquero que mete el puño No Conecronio 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 Ataque y recibe apoyo. Si logra sacar este centro que se cuiden. Se abre. Muy buena tapada de Sterguiro. Manda lejos este balón alejando el peligro de su área y saque de mano. Huele la chimbomba al área. Sacan la pelota bien y elegantes además. Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? Y ahí abre el pelotazo al frente. Bastien Schoensteiger. Miros la close. Como van tocando el balón. Toca rápido y bien. Buen disparo. Pelota larguísima que termina dejando cero peligro en el área. Y fíjate que es un jugador que se atreve de esas largas distancias y a veces la mete. Le va a pegar. Estaba apuntando para otro lado. La pelota no ha pasado ni cerca del arco. También era un juego complicado. Es un jugador que normalmente esto con mucha facilidad le empuje y mete el gol. O le pegue con que le pegue y hace el gol. Pero esta vez fue terrible. Buen disparo. Va a hacer ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de arquero. Filipe Lam. Bastien Schoensteiger. Miros la close. Puño hacia afuera. Gran intervención. Oportuna intervención. Esa pelota que se va. Lateral. Filipe Lam. Muy buena devolución. Ahí está la lucha por el balón. Miros la close. Bastián Schoensteiger. Filipe Lam. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Ahí nos muestran el tiempo agregado. Dos minutos. Bien abierto para meter ese balón. Hace bien para despejar el peligro. El árbitro que nos dice que ha terminado la primera parte de este cero a cero. Bueno, Marito, no ha tenido el rendimiento que uno esperaría de un jugador de su talla. 45 minutos en fútbol bastante normal, diría. Bueno, ha pasado desapercibido, está claro. No ha tenido ocasiones. No ha tocado la pelota. No ha participado en el juego. Pero bueno, Ranjino, este es un buen jugador. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena tapada del arquero. La hace ver sin problema. Se abre espacio y puede ser una muy buena tapada de este arquero. Seguimos con este partido en el segundo tiempo en el Olympia Stadium. Todo listo. Bastien Schoensteiger. Entra el jugador y quizá tenga una. ¿A quién eligió? Llega a cortar bien el arquero. Lucas Podolski. Le pega y le pega bien. Era para ponerse al frente en el marcador. Qué mal le pegó. Pelota tremenda en el área. Pelota tremenda en el área. Permete Schoensteiger. Con lo que les cuesta mantener la pelota y la regalan así nomás. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Gol. Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y abre en el marcador en el segundo tiempo. Gol. Buena pelota larga para afuera. Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario en el próximo silbato. ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador que no está en la... Se viene y le va a pegar. Es un zapatoso. Vaya manera de meter una pelota con clase. Deja el defensa en el camino. Y tiene con quién. Y el cuarto árbitro ha recibido la indicación. En el próximo silbato va a levantar el cartel y se viene un cambio Mario. Bastante raro porque no habíamos visto en ningún momento que él... Le pegó un zapatoso. Y la pelota le llega como un peluche. ¿Cuándo le tiraron un oso pero con garras? ¿Cuándo le tiraron un oscura? Bastien Swinsteiger. Bastien Swinsteiger. Vermette Schacker. Philipp Lamb. Lucas Podolski. Se viene el centro a la olla y peligro. La pelota que abandona y saque de manos El técnico decide hacer una sustitución Balón de Diego Están moviendo la pelota con una elegancia Un ejemplo del equilibrio que hemos visto en el partido La verdad que no se sacaron ventaja en la tenencia de la pelota Filipe Lam Lucas Podolski Ricardo Carvalho Balón de Diego Rápidamente devuelve la pelota Marito empezamos a machar el papel El técnico local En el próximo parón del juego es un cambio Sí, me parece que no está contento con lo que había preparado durante la semana Y ahora durante el partido va a meter este cambio Que ya veremos cómo le sale Más hombres en ataque No es sinónimo de más gol, Mario No, pero un movimiento como este era necesario Para mí el cambio perfecto Bastián Schoensteiger Filipe Lam Este silbato del árbitro no nos hace pensar en nada bueno Bien sacada la tarjeta Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza La falta clara, pero también contundente Mucha paridad entre estos dos equipos Quedan pocos minutos ¿Quién lo gana? Desde acá muy fácil decirlo Pero un poco de paciencia Señores, mandan pelotas al área Por gusto, sin saber qué hacer Bueno, ¿y ahora qué pasó? Todos se van arriba ¿Qué le ha pasado al entrenador? ¿Le agarró el ataque? Muy mal Sintro Le ha quedado muy fácil al defensor Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato ¿Tendremos cambio? Sí, yo creo que habrá visto algún jugador Que no está en las perfectas condiciones Y meteré ese cambio Es un cambio para el equipo que tiene la ventaja Evidentemente quieren mantener también el resultado con piernas frescas ¡Fiza! ¡La utanкие señores! ¡Fiza! 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 Ahí quieren defender bien para sacar la pelota. Qué bien recibió esa pelota, cómo la durmió, buena chance. Y ahí había el pelotazo al frente. El árbitro pit del final del partido. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy, pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria, es más que suficiente. ¡Gracias! 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 Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Buena tapada del arquero, la hace ver sin problema. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Muy buena tapada de Terquiro. Se abre espacio y puede ser una oportunidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.